...y hagan lo siguiente... ...zu-zu-zu... ...zu-zu-zu-zu... ...van a ser 22 actividades... ...que esperamos que hagan las delicias de todos los vecinos... ...porque va a haber mucha variedad... ...va a haber variedad para todos los gustos... ...va a haber también magia, evidentemente que sí... ...va a haber títeres, va a haber teatro, va a haber malabares, va a haber circo... ...en fin, creemos que la programación está bastante completa... ...sobre todo destinada al público infantil... ...pero bueno, sin excluir evidentemente al público adulto... ...porque como hemos visto ahora esta demostración de magia... ...bueno, pues también gusta a los mayores... ...a las 8 de la tarde creemos que es una hora muy adecuada... ...para que los sábados se pueda disfrutar de la salida, de los paseos, etc... ...y que este es un programa ya veterano... ...llevamos casi 20 años con él... ...y sabemos, porque así nos lo dicen cada año, cada año más... ...los vecinos, que tiene muy buena acogida... ...que tiene muy buen seguimiento... ...y los vecinos lo disfrutan mucho... ...y por supuesto este año creemos que va a ser superior... ...porque también el esfuerzo económico también es superior... ...desde luego los números circenses van a ser espectaculares... ...porque la cuerda queda totalmente reconstruida... ...fuertes aplausos... ...porque la cuerda queda totalmente reconstruida... ...gracias... 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 ...y por supuesto... ...gracias...